Déjate sorprender y llena de vida tu casa con Cantia Visítalos en La Perla y no olvides llevarte tu folleto Encuéntralos también en cantia.com.mx Globo 98.7 Así es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir Y puro grupo firme No me merezco el beneficio de la duda Más lo voy a agradecer Si acaso un día me lo regalas Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar Si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretaras Pero a los dos nos conviene que le demos cuenta loca Se nos va a poner difícil eso de andarle buscando En otras gentes Otros nuevos otros cuerpos Otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda Y no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir To todo eso del mundo ¡Ya! ¡Cans! Es... Escucha puros vencidos En la invasora, en la invasora, noventa y ocho punto nueve FM, transmitiendo desde Aguascalientes, México, con veinticinco mil guas de potencia, X-H-E-R-O, un concepto de Radio Grupo, líder indiscutible. Cremería nueva, nueva, en servicio y calidad. Cremería nueva, nueva, esta sí es mi cremería. Cremería nueva, nueva. En Cremería Nueva del Agropecuario cerramos hasta cinco. 10-10-97, las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año, donde psicólogos especializados están listos para escucharte. Municipio de Aguascalientes. Puro, noventa y ocho, nueve, puros éxitos, la invasora. Muy buenos días, las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, estás escuchando puros éxitos, a través de la invasora, noventa y ocho punto nueve, sí, señor. Oye, atento porque después, atento y atenta, porque después de esta rola traigo regalos para ti, ¿sale? Después de esta rola traigo boletuco, boletuco, para que te vayas a disfrutar de los jefes de jefes, de los tigres del norte. Pero ahorita te digo cómo te lo vas a ganar. Por lo pronto, la música es de Natanael Cano y Oscar Maidón, aquí en La Invasora. Y ya no sé por dónde empezar, un más de mil cinco animales, cuando no les te ocupo comprar, un besito, nada más. Le mando dinero a tus papás, muevo el mundo si es por ti nomás, tú eres madrón en la actualidad, mi güereta flor rota. Oh, ho, 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 ho. Y eso con más. Oscar Maidón. Por saber que me pegué un tiro pa' comprarla No te preocupes por la lana, tú vales eso y más Lady Gaga, un poco más y más con champaña Los libros rápidos empañan, me ves al mané Ella no sé pa' dónde empezar, todo más que mi instinto animal Cuánto Rolex te ocupo comprar, un besito nada más Te mando dinero a tus papás, muevo el mundo si es por ti no más Eres más una en la actualidad, mi güerita Flor Rostar Mi güerita Flor Rostar Oscar Naidón, Oscar Naidón y Natanael Cano, la lana se llama Madonna Eso es lo que escuchas, aquí en la invasora 98.9, puros éxitos Ajarritos, ahora sí agárrense Ahora sí amasincense, amasincense, sen, 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 sen Porque traigo boleto doble, boleto doble para que te vayas a disfrutar De los jefes de jefes De los tigres del norte Hoy nomás Hoy nomás Pido por favor Que lleven la botella Ah, ya me vi, hijo Ya me vi cantando Este próximo Sabadrinky Sábado 19 de octubre Ahí en la megabelaria De la isla San Marcos Cantando todos los éxitos De los Tigres del Norte Ahora aquí la pregunta es ¿Jalas? ¿Me acompañas o qué? ¿Jalas o te pandeas? Oye, a ver, ahí te va Ahorita tengo boleto, ¿sale? Pero recuerda que también tenemos Las alertas, este Las señales de mando, ¿ok? Para que estés pendiente de eso Ahorita es nada más boleto Ahorita voy a regalar boleto Acceso tu boleto de entrada A el evento, ¿ok? Lo único que tienes que hacer Para poder participar Para poderte llevar este boleto doble Para ti y para un acompañante O sea, te voy a invitar a ti Y a tu novio, a tu novia A tu esposo A tu prima A tu mamá A tu abuelita A quien tú quieras llevar A quien tú quieras Lo único que tienes que hacer Es mandarme audio Ojo, tiene que ser en audio Audio, audio, audio Al 449-910-3511 La siguiente frase La invasora 98.9 Me lleva a los tigres del norte Así mero, ¿eh? La invasora 98.9 Me lleva a los tigres del norte Y me tienes que poner ahí El nombre de tu canción favorita No tiene que ser de los tigres, ¿eh? Canción favorita del mundo mundial Si a ti te gusta una de Karin León Si a ti te gusta una de Karin León Una de Julián Una de El Bebeto Una de Liberación Una de quien tú quieras Mándame el nombre de tu canción favorita Y obviamente Tu nombre completo Porque si no, ¿cómo le hacemos ahí, mijo? Si no, ¿a quién se lo regalo? Así mero La invasora 98.9 Me lleva a los tigres del norte Tu nombre completo Y el nombre de tu canción favorita Y ya estás participando Para llevarte boletos Para ganarte tu acceso doble A este concierto perrón A este concierto mamalón Al concierto de los tigres del norte Aquí en Aguascalientes Regreso En la invasora 98.9 Lo que tú quieres escuchar La invasora Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha vencido El día que te conocí Lo sentí Me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha vencido Me acuerda siempre a tus manos Me acuerda siempre a tus sueños Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha vencido La invasora ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Un llamado de los jefes ¡Pero de los jefes de jefes! Estoy el jefe de jefes, señores Este sábado 19 de octubre El estruendoso rugido de los tígeres ¡Invadirá la ciudad! ¡Los tígeres del norte en Aguascalientes! ¡Aquí mando yo! Después colmillo No lo tuve que comprar ¡Los tígeres del norte! Y en la invasora 98.9 Estamos preparados para ponerte Bien cerquita de ellos Tan cerquita que de sus propias manos Recibirás tus boletos VIP Para disfrutar de su concierto Para ganar Solo tienes que registrarte en cabina Al escuchar la señal de mando Regístralas todas Y acércate a los tígles ¡Tígles! ¡Tígles! En promociones Somos los jefes de jefes La invasora 98.9 ¡Puros éxitos! ¡Motorízate con el bodegón! ¡Ven y llévate la moto que deseas! ¡Scooter verde! ¡Se le clicó con abonitos De ciento noventa pesitos semanales Y sin enganche! ¡Con el bodegón sales ganón! ¡Tataslo del 77.8%! ¡Promociones con el bodegón! En tu hogar Donde cada detalle cuenta Confía en Gazan Marcos Que dan litros completos Para que disfrutes de calidez Y seguridad Agenda tu pedido al WhatsApp Cuatro cuatro nueve Doscientos cuarenta y dos Veinte noventa y cinco O llama al cuatro cuatro nueve Nueve setenta y seis Cuarenta y nueve noventa Visítanos en tu estación De servicio más cercana Gazan Marcos El gas de Aguascalientes Gazan Marcos El calor de tu hogar Mujer Ponemos a tu disposición Los números de la policía De atención a la violencia De género Si te encuentras En alguna situación de riesgo O eres testigo De algún hecho Que atente contra una mujer Llama al cuatro cuatro nueve Nuevecientos noventa y cuatro Sesenta y seis Dieciséis Las veinticuatro horas del día Municipio de Aguascalientes Noventa y ocho nueve Puros éxitos La invatona Voy a salir Porque mi mora me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no pude decir que no Que se jodó Pero que se quita ¿Pero que se quita? Que se quita? Que se quita Te quiero tanto Mi corazón Nunca en mi vida He amado así Cada momento Pienso en mi vida